Mi amor Babito, Alex y César, puro sentimiento Yo siento que te he querido y te quiero más Es algo que necesito para vivir Mi vida no sería vida si tú no estás Todo lo veo más bonito solo por ti Pero no comprendo por qué tú dudas de mí Todavía no alcanzo a entender por qué piensas así Y tú debes pensar cuando estamos juntos Lo que sentimos, lo que vivimos mi amor Es algo tan bonito, eso es tan bello Que es muy difícil que lo olvidemos por Dios Yo no sé qué pasará Hay amor, si tú no estás Hay amor, si tú no estás Yo soy un hombre feliz Y esto te lo debo a ti ¿Yo qué más puedo pedir? Yo no sé qué pasará Hay amor, si tú no estás Yo no sé qué pasará Hay amor, si tú no estás Darío José Paballón Lo mejor que me ha pasado en toda mi vida Ha sido tenerte aquí como compañera Me has dado cosas tan bellas Me has dado cosas tan bellas Cosas tan lindas Que vivo y doy mi vida solo por ella Y por qué me trataste de dudar De este amor feliz Si mi vida es tío y será Solo para ti Y tú debes pensar Y tú debes pensar cuando estamos juntos Lo que sentimos, lo que vivimos mi amor Es algo tan bonito, eso es tan bello Que es muy difícil que lo olvidemos por Dios Yo no sé qué pasará Hay amor, si tú no estás Yo no sé qué pasará Hay amor, si tú no estás Yo no sé qué pasará Hay amor, si tú no estás Yo no sé qué pasará Hay amor, si tú no estás Ya no sé, ¿qué pasará? Ay amor, si tú no estás Ya no sé, ¿qué pasará? Ay amor, si tú no estás Ya no sé, ¿qué pasará?